¿Qué es la conferencia? Nosotros venimos, os contamos, pero para mí es importante también llevarme vuestras reflexiones, todo lo que queráis compartir. Yo digo, aprovecharnos, ya que estamos aquí este ratito de la tarde, aprovecharnos para llevaros todo lo que os queráis llevar. Salir de la zona de confort siempre trae recompensas, siempre trae recompensas. Esto lo voy a explicar a lo largo de la tarde. Simplemente quería romper el hielo con vosotros. Fijaros, muchas veces vamos a este tipo de foros como lugar de networking para conocer gente y luego al final, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Conocemos al de un lado como mucho y al de otro lado. Yo siempre invito en este tipo de eventos a que os levantáis, que os mováis, que presentéis, porque al final se pueden generar muchos nexos unos con otros. Y eso también es un talento, ¿sabéis? Es el talento relacional, el talento que me hace relacionarme con los demás. Y muchas veces tenemos ese talento oculto. Vamos a ver, vamos a entrar con talento. Aquí os he puesto algunas fotos de personas consideradas talentosas. Steve Jobs, tenemos a Ana Patricia Botín, tenemos a Teresa de Calcuta, tenemos a nuestro querido Nadal, queridísimo Nadal, y tenemos a Marie Curie o Madame Curie. ¿Qué os hace pensar que estas personas tienen talento? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que han hecho? ¿Qué pensáis que han conseguido? ¿Éxito? ¿Éxito? Muy bien. ¿Han triunfado? ¿Qué más? Son personas reconocidas, efectivamente, unas premio Nobel, Nadal con todos sus premios. ¿Qué más? No han tenido miedo, me gusta esa palabra, el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? O lo han superado, efectivamente, porque no se trata de no tener miedo, se trata de qué hacemos con el miedo, cómo lo gestionamos. También hablaré de esto en la charla. Pero fijaros, para mí, son personas talentosas fundamentalmente por una cosa, porque tienen resultados. Al final, no hay talento sin resultado. Como dice José Antonio Marina, el talento es inteligencia en acción. Yo puedo ser muy creativa, puedo ser tremendamente creativa, tener un talento creativo, pero si yo no lo pongo en valor en una organización, mi talento no sirve. ¿Os suena esto? Yo siempre digo, si nosotros regaláramos unas gafas a los directores, a los jefes de las organizaciones, en que solamente poniendo esas gafas pudieran ver el talento oculto de muchos de sus empleados, ¿qué pensáis? ¿Que verían mucho o poco? Mucho. ¿Que se sorprenderían? Luego, ¿qué está pasando con el talento? Cuando hablamos en pleno siglo XXI que el talento es un bien escaso, y resulta que hay muchas personas que tienen muchas capacidades para muchas cosas y sin embargo no las ponen en valor en la organización. Yo conozco personas que no quieren liderar absolutamente nada, que dicen, no, no, es que yo no quiero liderar. Sin embargo, se ponen a organizar las cenas de Navidad, Nochebuena, ¿os suena? Luego, ahí hay un talento, hay un talento para organizar ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está aflorando en la organización? ¿Qué pensáis? ¿Otra vez miedo? ¿Es un gran compañero el miedo? Yo digo, el miedo a veces es un gran compañero y el miedo es a veces ese cajón excusa, ¿no? Normalmente cuando no queremos hacer algo en la vida, ¿qué decimos? No tengo tiempo, ¿verdad que sí? No, es que no tengo tiempo para ir al gimnasio. No, es que no tengo tiempo para... No tengo tiempo, no tengo tiempo. Sin embargo, sí que tengo tiempo para lo que quiera, ¿no? De la misma manera, yo puedo confrontar ese miedo. Yo puedo cada día enfrentarme con ese miedo. Efectivamente, muchísimo talento oculto, muchísimo talento que no se convierte en resultados. Fijaros, recojo esta presentación, recojo esta diapositiva de Jericó que me encanta, que dice, el talento es cuando confluye el puedo, el quiero y el hago. No me sirve el puedo y el quiero, porque si solo puedo y quiero, al final llego tarde, porque no hago. ¿Suena? No me sirve el quiero y el hago, porque si no puedo, al final se convierte en buenas intenciones. Trato de, trato de, pero al final esto no es talento. Y tampoco me sirve el puedo, el tengo capacidad y el hago, porque si me falta un quiero, me falta mi motivación principal, luego lo voy a hacer desmotivado. El talento es justamente ese trocito, ¿veis? Ahí, aquí lo tengo señalado, donde confluye el puedo, el quiero y el hago. Pero hace falta que surjan los tres. Son importantes los tres. Necesito querer, necesito hacer y necesito poder. Luego, los líderes, las organizaciones, tendrán que crear entornos en los que se pueda llevar a cabo el quiero, el puedo y el hago. Porque si tú pones en valor tu talento creativo y lo primero que te dice tu jefe es, ¿para qué has hecho esto? ¿Qué pasa? ¿Que la segunda vez vas a hacer algo? No. Entonces, necesitamos entornos donde florezca el talento, donde cada vez más sea una apuesta por liderar en el siglo XXI. Fijaros, desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros enseñamos en nuestra escuela en Crescendo, muchas veces las personas se desmotivan porque están pendientes de los resultados exclusivamente. Hablábamos de que una persona es talentosa cuando la persona tiene resultados. Vamos a ir poco a poco. Yo me pongo un objetivo, como le comentaba ahora a Francisco, que es escribir mi segundo libro. ¿Qué ocurre? Me lo pongo, me lo pongo de plazo en tres meses, pasa un mes y solo he escrito diez páginas. ¿Qué me empiezo a decir a mí mismo? No tengo talento. No sigo para esto. Yo que soy de Zaragoza, en mi pueblo se llama, el que no tiene talento se llama destalentado. Esto es un honor a mi tierra. Bueno, pues efectivamente, cuando solamente pongo la atención en los resultados, empiezo a decir, esto es un fracaso, qué difícil, no valgo por esto. ¿Os suena? Que levante la mano si a alguien le ha pasado esto en la vida. Bien, bien, ya veo que sí. Francisco también la ha levantado. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer para no entrar en esa desmotivación inicial cuando solo ponemos el foco en esta parte, en los resultados. Aquí os invito a que penséis en lo que hemos conseguido hoy. Es decir, en mis aprendizajes de hoy. Si yo ya he escrito diez páginas, algo habrá hecho bien. Por lo menos me he puesto. Por lo menos hay una acción. Por lo menos hay un compromiso. Por lo menos quiero empezar. Luego, vamos a poner atención en los aprendizajes de hoy. Y vamos a poner atención en algo que pocas veces paramos a pensar y sin embargo es clave. Es importantísimo nuestro estado emocional. ¿Entendéis más o menos qué significa el estado emocional? Las emociones, lo que hay detrás de las cosas que hacemos, que al final son clave. Yo siempre digo, cuando hacemos en nuestra escuela cursos de oratoria, es muy curioso ver a la gente cuando está sin entrar en el escenario, cómo mueve el cuerpo, cómo usa el cuerpo para comunicar, cómo incluso, si tú te pones a ver cómo determinados amigos se comunican en una barra de un bar, que es donde todos movemos el cuerpo, es curioso ver cómo utilizan el lenguaje corporal. Pero, ¿qué pasa cuando la persona sube al escenario? Automáticamente, esa comunicación espontánea se encoge, sufre aquí como un crash, y entonces desde ahí es difícil comunicar. Luego, el estado es clave y es algo que hasta ahora no hemos prestado atención. Yo siempre digo, fijaros, en esta vida hay... Yo siempre les digo a todo el mundo, en esta vida tienes que cuidar de tu estado porque si tu estado es bueno, si tú te encuentras bien, tú puedes con el mundo. ¿Os ha pasado alguna vez? Cuando tú estás bien, los recursos fluyen, tú llegas ahí, hablas con el que tienes que hablar, superas los retos, pero cuando tú estás mal, es como todo tu circuito neuronal se encoge absolutamente y te quedas ahí bloqueado, que es lo que le ocurre a muchas personas con el pánico escénico y que ahora está tan de moda, porque sabéis que Sabina el otro día, ahora se llama lo de hacer un pastori, como la niña pastori se ha tenido que retirar de los escenarios, pues efectivamente, si tú no tienes el estado emocional, no vas a poder conseguir los objetivos que quieras. Luego, pon también atención a tu estado para escribir 10 páginas. Y ahora seguimos aquí. ¿Qué tengo que aprender? Fijaros, para nosotros el talento es aprendizaje puesto en marcha. ¿Qué tengo que aprender para ir a escribir ese libro? ¿Qué aprendizajes me faltan? ¿Y qué tengo que aprender sobre mi estado? ¿Cuáles son los mejores momentos en los que escribo? Porque si yo me pongo una presión en la cabeza y digo, tengo que escribir, ¿esto creéis que ayuda o no ayuda? El tengo, no ayuda, ¿verdad? Entonces, es importante que nos paremos a pensar aquí, que no nos desmotivemos cuando el talento, cuando empezamos a decir que no tengo talento, y que pongamos la atención en esta parte del proceso de aprendizaje, y ahí es donde voy a entrar hoy en la conferencia. ¿En mi estado y en qué tengo que aprender? Porque siempre puedo aprender nuevas cosas. Puedo aprender a hacer un índice antes de escribir un libro, que viene muy bien. Puedo aprender de mí, mirándome, para saber cuándo me cuesta más escribir, cuándo me cuesta menos. Puedo aprender que si tengo determinados momentos en los que escribo más, o incluso cuando estoy conectada escribo más, puedo aprender de mí en que yo use esos momentos a mi favor. Es decir, puedo aprender sobre mi autoconocimiento y sobre mi gestión, que al final es una de las claves para desarrollar mi talento. Es difícil, en un mundo en el que nadie mira para adentro, cuando digo nadie es nadie, que la gente encuentre su talento. Muchísimas veces me dicen, Nuria, no sé en qué soy bueno. Yo les digo, es que ni siquiera te has parado a mirarte lo que hay dentro. Para encontrar mi talento, tengo que mirar para adentro. Tengo que entrar en algo que se llama autoconocimiento. ¿Os suena autoconocimiento? Fijaros, esto es tan antiguo. Antes decían, no, es que ahora parece que el coaching habéis puesto de moda. Yo cuando empecé en el mundo del coaching, como he sido pionera, me acuerdo que yo llegaba a las organizaciones y me decían de todo, desde que hago coaching, y me decían, no, no, no me cuentes coachingadas. O sea, ¿os sonaba? O me acuerdo de mis primeras conferencias de aproximación del coaching, que decía, ¿qué es coaching? Y me decían, Valdano. Digo, hombre, un poco, algo más que Valdano, ¿no? Esto que ahora mismo está tan de moda, fijaros, al final no es un concepto novedoso. El autoconocimiento viene ya de antiguo. Viene del oráculo de Delfos, siglo III a.C., donde en el frontispicio del templo había un gran cartel que decía, conócete a ti mismo. Cuenta la leyenda que había a los dos lados del templo dos leones de piedra que si la persona osaba entrar en el templo a pedir a sacerdotisas consejo, esos dos leones, cuenta la leyenda, que se convertirían en leones de verdad y matarían a las personas que entraban. Fijaros hasta qué punto ya es importante el que nos conozcamos, nos miremos, que empecemos a pensar qué, qué tengo dentro, qué cosas, qué talentos tengo ahí. Esto es como lo que decía mi abuela, que las abuelas siempre son muy sabias. Decía, ay, hija mía, tan lista para unas cosas y pantonta para otras. ¿Os suena esto? Pues lo mismo, hay que descubrir los talentos, los talentos que tenemos. Fijaros, esto lo cuento detalladamente en el libro de Ya eres líder y os voy a hacer un pequeñito resumen de qué es esto de que todos tenemos ya todos los recursos, qué es esto de que nacemos con todos los recursos. ¿Esto qué es, Nuria? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Fijaros, desde mi experiencia, mi punto de vista y todas las horas que le he dedicado al conocimiento del ser humano, os digo que todos nacemos con todos los recursos potenciales. Es como si todos vinieramos al mundo con un folio en blanco, con muchísimos potenciales que podemos desarrollar. Aquí tenemos la capacidad de comunicación, sino observar a los bebés. Están comunicando ya desde que están en la cuna. Lloran, están continuamente comunicando. Venimos al mundo con este folio en blanco. ¿Pero qué nos va pasando a lo largo de la vida? Pues que nos van sucediendo cosas. Y esas cosas nos marcan y esas cosas hacen que nosotros vayamos creando nuestros propios programas. Como si fuéramos un ordenador en el que vamos creando nuestros programas. Nuestras experiencias nos van marcando. Entonces yo vengo a la vida y de repente empiezo a dibujar. No sé si alguno de los que están aquí dibuja, dibuja. ¿Alguien que dibuje mal como yo? A ver. Hay bastantes. Sí, sí. Bueno, yo era de las malas, malas dibujando. Pero la verdad es que en este recurso potencial que me trajo la vida nadie creyó. Porque yo recuerdo que uno de mis primeros momentos de mi vida, casi los primeros dibujos que hice, iba a colegio de monjas, la monja se acercó y me dijo, Nuria, no te pongas nerviosa. Digo, pero si no estoy nerviosa, es que dibujo así. Claro, cuando ella me dice dibujas así y me pone esa cara, se empieza a crear un programa en el que, uy, pues igual no dibujo tan bien. Yo recuerdo en los concursos de Navidad que nos mandaban las monjas pintar, la UNICEF, no sé qué, y vendréis y lo pondréis en una pizarra y todo el mundo lo verá. Bueno, yo os cuento que si yo estaba en cuarto de GB, las niñas de primero de GB subían a mi clase para ver el negrito que había pintado en la tienda de campaña. Porque nadie se podía creer que pudiera hacer algo tan horrible. Bueno, ¿creéis que esto afecta a mi vida? Claro, empiezo a hacer otro pliegue, no valgo para dibujar. Y así se van sucediendo cosas, suspenso dibujo, claro, por supuesto, y así van pasando cosas que hacen que mis recursos, no solamente en esto, sino, pues cosas que te pasan, que de repente te abandona tu primer amor, o cosas que te pasan que al final tus recursos se van arrugando. Nosotros en nuestra escuela le llamamos los pliegues de la vida. Pero fijaros, cada uno de nosotros va teniendo pliegues diferentes, ¿verdad que sí? Tú tendrás otros pliegues diferentes a los míos, igual no es dibujar, pero igual es otra cosa. El problema es cuando yo me creo que la vida son mis pliegues. Porque la vida no son mis pliegues. Esto es simplemente como yo he aprendido mis experiencias de vida. Fijaros, yo tengo dos sobrinos maravillosos que me encanta observar, porque yo creo que observando a los niños, no sé si alguno de vosotros hace lo mismo que yo, aprendéis muchísimo. Yo creo que los niños son unos grandes maestros nuestros. Bueno, pues tuve la oportunidad de estar una tarde cuando los niños se empiezan a poner de pie. ¿Os suena eso? ¿Cuántas veces intenta el niño ponerse de pie? ¿Una? ¿Cero? Una, otra, otra, y otra más, y otra más. Millones de veces el niño intenta ponerse en pie y ponerse en pie otra vez, y ponerse en pie otra vez. Yo observaba y decía, claro, es que el niño no tiene creencias limitantes. El niño no piensa, esto no es para mí, ¿verdad que sí? El niño no piensa, no lo voy a conseguir. El niño está con la plenitud de recursos, como es este folio en blanco, y todavía nadie le ha dicho que esto no lo va a conseguir, o todavía nadie le ha contado que esto no lo va a conseguir. Tengo una amiga que su hija patinaba, pero patinaba casi profesionalmente, con tres añitos de edad por toda la casa. La niña se movía, que era una pasada, de un lado para otro, impresionante. Y de repente la mamá le dijo un día, pero hija mía, ¿cómo es posible con tu edad que patinas así? Ya no volvió a patinar más. Entonces, todos tenemos todos los recursos. Lo que pasa es que muchas veces nuestras experiencias de vida hacen que nos vayamos arrugando, arrugando, y atrapando en estos programas. La buena noticia es que tú puedes abrir estos programas. Es como, tú puedes volver a reprogramarte, tú puedes aprender a abrir estos programas. Y esto es el talento. Recuperar cosas que tienes ahí, programas establecidos, pero para eso tengo que saber el qué y el cómo quiero aprender. Para eso tengo que saber en qué estado, para poder llegar a esos resultados efectivos. Luego, el talento es desarrollable. Y si no, que se lo digan a Gandhi. No sé si habéis visto la película, pero el primer discurso que dio Gandhi preguntó feedback a un amigo y le dijo, ha sido un desastre. Y luego mirar en lo que se ha convertido. El talento es desarrollable. La buena noticia es que lo podemos desarrollar. Pero fijaros, esta historia del atrapar me recuerda a mí una historia que viví hace unos años en Madrid. Un día en el parque, me llamo. Es una historia de un día en el que yo estaba en el paro, en ese momento, y me levanté muy prontito por la mañana para ir a pasear por el parque del Retiro. ¿Alguno conoce el parque del Retiro? Sí, ¿no? Bueno, pues el parque ese día estaba lleno de niebla. Y yo me decidí a meterme, introducirme en la niebla y ver lo que el parque me podía ofrecer. Sabéis que en los parques hay una serie de señalizaciones para que te marcan el camino por donde puedes ir. Bueno, pues yo me metí en el camino porque apenas se veía la niebla y empecé a caminar dándole vueltas a mis pensamientos, a mi vida en paro, a ver qué podía hacer. Bueno, todas estas cosas que solemos hacer en el día a día, en el que estamos ahí obsoletos con nuestros pensamientos. Y ahí estaba yo y de repente me di cuenta que el parque estaba absolutamente vacío y cuando empecé a subir una cuestecita me di cuenta que estaban ahí los columpios. Así que me fui corriendo para allá. Empecé con el tobogán, disfrutando como una niña y me dejé para lo último, ¿sabéis el qué? El columpio. El columpio para darme el impulso. Y entonces me di un impulso, me voy a dar otro y hice estas cosas que hacíamos cuando éramos pequeños que de repente te das el impulso y te caes. pocas veces porque ya no tengo cuatro años pero alguna vez lo hice. Y cuando estaba ahí en el columpio de repente observé la siguiente escena. Apareció ahí por una esquina un señor con ropa rapienta, encogido, llevaba un saco y apenas miraba el camino. Era como si supiera perfectamente lo que tenía que buscar. Se dirigió directo al primer contenedor. Abrió la tapa del contenedor, empezó a rebuscar y de repente lo vi que sacaba una lata de hojalata. Cogió la lata, se la metió dentro del saco y casi sin cerrar el contenedor y casi sin prestar atención al camino siguió y siguió y siguió hasta el siguiente contenedor. Yo estaba observando la escena el hombre apenas yo creo que no se dio cuenta ni que estaba yo ahí. Lo vi como iba a otro contenedor y de ahí a otro y de ahí ya desapareció de mi vista. Y yo me quedé pensativa mirando esta escena y por un momento pensé qué afortunada soy de no ser este señor. Bueno, me levanté del columpio la niebla parecía que estaba empezando un poco a abrirse digo vamos para casa que tenemos que hacer currículums que tenemos que buscar trabajo y justamente en vez de seguir el camino habitual el marcado me metí por el camino que no estaba marcado. Apenas había recorrido dos pasos cuando de repente oí el tintineo de ¿os imagináis el qué? Una lata de aluminio hice así la cogí y dije ostras una lata de aluminio pero es curioso porque cuando fui a coger la lata de aluminio vi que había otra y había otra y había otra y me quedé pensativa diciendo pero este señor se ha perdido una fortuna en latas de aluminio y entonces me di cuenta que yo soy exactamente como ese señor y creo que muchos de vosotros también actuamos como este señor él se había perdido toda esa fortuna de latas de aluminio porque él creía saber dónde estaban y cada día repetía el mismo ejercicio e iba por los mismos sitios y yo me sentí absolutamente identificada en mi búsqueda de empleo estaba recorriendo los mismos caminos empecé a pensar ¿qué hace que el ser humano esté siempre atrapado en los mismos lugares? que muchas veces sea incapaz de ver que hay otros caminos o incluso muchas veces viéndolo no nos atrevemos a cruzar decimos no, esto no es para mí no, no ¿cómo va a haber ahí latas de aluminio? deja, deja a ver si me voy a encontrar con otra cosa esta historia me hace pensar acerca de nuestros caminos ¿cómo generamos nuestros caminos? y me gustaría que compartierais con la persona que tenéis al lado acerca de si os habéis sentido identificado con esta parte de la historia con los caminos con las costumbres con las rutinas fijaros al final ¿cómo aprendemos? no sé si alguno conocéis este proceso de aprendizaje muy interesante de cómo cada uno de nosotros aprende fijaros lo primero de donde partimos es del inconscientemente incompetente es decir de no sé todo aquello que no sé yo recuerdo que antes de sacarme del carnet de conducir cuando me llevaba mi tío o me llevaba mi abuelo en el coche yo no era capaz de imaginar todo lo que había que hacer para conducir ¿alguna de vosotros le ha pasado también? o sea no sabes todo aquello que tienes que poner en marcha para conducir hasta que de repente me apunto a la academia y entonces empiezo a ser consciente de mi incompetencia es decir empiezo a ser consciente de todo aquello que ahora no sé porque ¿qué necesitamos para aprender? lo primero lo más básico ¿qué pensáis? practicar ¿sí? ¿qué más? muy bien querer efectivamente necesitamos querer porque hasta que no quiero no se ponen las neuronitas es como fijaros aquí en este dibujo que os he puesto para que se produzcan las sinapsis neuronales para que se produzca la conexión es necesario que la neurona es como tenga ganas para empezar a conectarse con la otra entonces cuando yo quiero entonces es cuando yo me apunto a una academia para empezar a sacar el carnet de conducir y ahí a base de repetir y repetir y repetir llegamos al conscientemente competente es decir conducimos pero estamos poniendo atención a cada cosa que hacemos de hecho yo a este le pondría la L muchas veces ya salimos de de conducir ya con la con la L que realmente no sabemos conducir porque tenemos que poner mucha conciencia en cómo aparcar aparcamos como robot a base de repetir y repetir llegamos al inconscientemente competente y entonces ya es cuando conducimos y nos pintamos los labios vamos leyendo no sé qué ya porque dices jo esto ya me lo sé ya no tengo que pensar sobre ya sale el piloto automático ya se ha generado el caminito el caminito que os hablaba antes claro esto tiene un problema ¿no? ¿sabéis que los accidentes cuando vienen? en la última etapa ¿no? cuando ya estás pintándote los labios jugando cigarro esas cosas es cuando aparecen claro esto que nosotros llamamos el inconscientemente competente en el que no tengo que pensar el otro día venía mi sobrino yo lo iba llevando en el coche y me decía tía pero ¿qué pretas el acelerador? digo no lo sé o sea llega un momento que es que no sabes o sea tú conduces y ya está no te pones a pensar sobre claro esto es lo que conforma mi zona de comodidad son aprendizajes que tú has generado un caminito pero ¿qué pasa si mañana me destinan a Londres a vivir? ¿me vale o no me vale? ¿habéis probado? ¿alguien ha conducido en Londres? vale ¿habéis probado a meteros una rotonda que no tenéis ni idea de por dónde viene el coche? o sea es que no tenéis ni idea de por dónde va a venir luego necesito volver a reaprender este concepto que ahora se usa tanto salen anuncios salen todos los sitios ¿no? ¿qué consiste en reaprender? en otra vez poner conciencia de aquellas cosas que tú creías que ya sabías y que hacías bien y que de repente ves que no te valen para Inglaterra de la misma manera lo digo para aquellas personas que ya una empresa empresarios ejecutivos directivos que creen que ya comunican bien yo siempre les digo hablar con vuestros equipos que vuestros equipos os den feedback porque igual eso es el caminito de siempre y están ya en vuestro inconscientemente incompetente pero igual si hablas con personas de tu equipo igual te dicen que tienes que mejorar la comunicación y tienes que empezar a reaprender a comunicar y para eso necesitas conciencia necesitas un plan de acción para llegar al hábito pero lo más importante de todo es que necesitas salir de tu zona de confort si yo me quedo en la zona en la zona de confort no hay aprendizaje no hay aprendizaje seguimos repitiendo lo de siempre y cuantas veces en las organizaciones buscamos cosas diferentes y seguimos haciendo lo mismo como vamos a conseguir resultados diferentes si estamos haciendo lo mismo si queremos resultados diferentes tendremos que empezar a hacer cosas diferentes tendremos que salir de la zona de confort porque fijaros esta zona mal llamada de confort normalmente no vamos confortables normalmente estamos así encogidos y entonces alguien nos dice no, prueba a cambiar esto no, no, no deja, deja que estoy muy bien así ¿y por qué no hablas con tu jefe? no, no, deja, deja no voy a ser que es peor necesitamos salir de esa mal llamada zona de confort es el mayor obstáculo para nuestro aprendizaje aquí os pongo algunas ideas sobre el talento la primera voluntad para salir de la zona de confort actitud favorable considerándolo como un reto si yo no soy capaz de levantarme y empezar a hacer otras cosas ir por otros caminos con una actitud favorable es que ni lo voy a intentar esto es como aquel que intenta correr una maratón y ya está en el primer metro y ya está diciendo no, no voy a conseguirlo pues es que ni te pongas necesito verlo con una actitud favorable autoconciencia necesito mirarme darme cuenta dejar de creer que esos aprendizajes en el inconscientemente y competente fijaros hay muchas cosas de mi zona de confort que están bien yo no estoy diciendo que tengamos que cambiar todo ¿vale? yo simplemente digo si a ti te gusta tomar un café en un sitio que es tu cafetería favorita y te tomas ahí tu cafecito síguetelo tomando está bien no pasa nada no tenemos que salir ahora de la zona de confort para todo pero sí que tenemos que darnos cuenta de que el aprendizaje empieza justamente cuando nosotros traspasamos ese umbral responsabilizarte de encontrar los medios tenemos que empezar a asumir la propia responsabilidad de nuestra vida dejar de pensar que los causantes de nuestros males son mis jefes mis compañeros de trabajo mirad cuando la gente viene a coaching ¿sabéis a quién quiere cambiar? a todo el mundo a su mujer a su hijo y dice es que mi hijo comunica mal es que mi marido comunica mal es que mi jefe ¿y tú? yo digo ¿y tú? cara pálida ¿eh? ¿cuándo vas a empezar a darte cuenta que igual el problema de comunicación lo tienes tío? entonces tenemos que empezar a ser responsables a darnos cuenta de que lo que nos pasa aquí y ahora nosotros tenemos parte de la responsabilidad y solamente cuando pueda empezar a hacer esto podré empezar a tomar las riendas podré empezar a sacar talentos que tengo por ahí ocultos ¿esfuerzan el aprendizaje? por supuesto por supuesto ¿sabéis esa frase de que crecer duele? ¿no? crecer duele ¿sabéis que los momentos en que los niños están creciendo sus huesos son unos momentos muy dolorosos la misma manera también ocurre en nuestro aprendizaje yo tengo una frase que dice la vida es maravillosa y a veces duele pero es maravillosa lo que pasa que a veces la vida también duele y una observación reflexiva sobre el avance no me sirve para nada decir uy que bien voy que bien voy la autoconfianza excesiva que digo yo ¿no? ¿cuántas ruinas de empresas ha llevado la autoconfianza excesiva el creer que así llevamos bien fijaros cuando empezó toda la moda el coaching mucha gente se creía que era la panacea que iba a llegar el coaching y lo iba a solucionar todo yo siempre digo que el coaching vale tanto para los que no lo están haciendo bien como para los que lo están haciendo bien y lo quieren hacer mejor pero el problema es que todos aquellos que no han mirado no se han mirado durante el tiempo en que tenían que mirarse por contratar coaching de repente no van a solucionar todos los problemas porque ha habido muchos años en los que se podía haber mirado para dentro voy a analizar algunos aspectos clave que consideramos clave para desarrollo del talento en las empresas primero muy importante lo que pensamos sobre la vida los pensamientos sobre la vida generan nuestra respuesta no la vida misma ¿qué significa esto? este trabalenguas la importancia de las creencias la importancia de la percepción estamos continuamente rellenando emitiendo juicios con arreglo a nuestras experiencias fijaros si ahora mismo entrar en esta sala un perro vamos a poner un perro grande ¿vale? ¿qué reacciones habría ante el mismo perro? lo estoy diciendo grande ¿qué reacciones tendríais? ¿eh? ¿alguna de respeto? ¿hay alguien que se acercaría? ¿sí? ¿os gustan los perros grandes? ¿vale? ¿hay alguien que no se acercaría que se iría por ahí a otro sitio? ¿sí, no? sí y algunos que ni se moverían ¿no? que se quedarían ahí en plan como si hubiera entrado da igual ¿no? luego no es el perro en sí sino que es lo que yo pienso sobre ese perro mis creencias mis experiencias lo que yo he vivido en mi casa como si hemos vivido con perros sin perros esto es lo que está determinando mi vida continuamente todo lo de fuera el estímulo externo es neutro ¿sabéis lo que significa eso que el estímulo externo es neutro? mi jefe también es neutro aunque no lo parezca el estímulo externo es neutro fijaros como vivimos la muerte aquí en nuestro país o la península drama ¿no? bueno y vete al sur a Andalucía que vamos vestidos de negro días y días de luto de duelo ¿vosotros os vais a la India y se vive igual? no para empezar un dato significativo van vestidos de blanco y aquí de negro segundo dato significativo hacen una fiesta luego es un momento de celebración luego cada estímulo externo es neutro nosotros estamos continuamente rellenando rellenando con arreglo nuestras experiencias por eso tenemos tantos problemas de comunicación porque si yo ahora digo la palabra navidad parezco el corte inglés ahora ¿qué os viene a la cabeza? a cada uno una cosa ¿no? una emoción ¿a quién le gusta la navidad? poquitos ya ¿eh? este espíritu consumista se está cargando la navidad también ¿eh? ¿a quién no le gusta nada? ¿y a quién le da igual? ¿quién se va a las zonas de empresa? etcétera es decir una sola palabra ya en cada uno de nosotros la estamos interpretando yo siempre pongo el ejemplo de cuando me casé yo tenía un concepto de vacaciones que supongo que aquí en la península no vais a entender mucho que era bikini playeras tumbona y no hacer nada ¿sabéis lo que es nada? nada descansar bueno pues cuando me casé me caso con una persona que lo que le gusta es ir a la montaña deportes de alto riesgo botas de montaña yo me acuerdo que en nuestro primer agosto nos encontramos los dos ahí y decimos yo le decía vacaciones me decía él sí sí vacaciones botas de montaña y vamos de ¿qué ocurre aquí? pues que cada uno tenemos unas experiencias estamos continuamente ¿os suena esto? peleándonos por el significado de las palabras ¿os suena? llega vuestro jefe y dice hacer un informe no te dice más y de repente vienen unos días y te presentas el informe que tú tenías en la cabeza ¿coincide? a veces sí ¿no? y otras veces luego primer punto importante el estímulo externo es neutro necesito darme cuenta que el estímulo externo es neutro si yo tengo un equipo y tengo la percepción de que con este equipo no voy a conseguir nada solo mi pensamiento ya está determinando mi respuesta si yo abro mi pensamiento puedo empezar a cambiar mis respuestas si yo veo esto como un perro que me va a comer esta es mi representación interna me contraigo me pongo nervioso y automáticamente no hago nada pensar en la cantidad de veces que os pasa esto sin daros cuenta que simplemente ya veis a una persona un colaborador vuestro alguien de vuestra empresa ya veis como entra a trabajar y ya dices hoy no es un buen día ¿verdad? bueno pues al final es mi representación es mi representación la que está dando lugar al Estado luego mi invitación con vosotros es a trabajar precisamente esto a abrir tus creencias si le llegan a decir a Steve Jobs que casi todo su futuro negocio va a estar basado en los iPhones ni se lo cree solamente podemos cambiar mi respuesta cuando empiezo a pensar de otra forma es importante segunda cosa importante mi percepción da lugar a mis creencias ¿qué son las creencias? pues son pensamientos que yo tengo sobre la vida sobre las personas pero ojo que esos pensamientos van a misa que la gente por sus creencias es capaz de meterse en guerras bueno y si no mirar ahora las cenas de Navidad lo que va a ocurrir cuando habléis de política religión de repente es una creencia y la gente se le hincha la vena porque son pensamientos que consideramos ciertos por encima de todo y muchas veces nuestras creencias son nuestra gran mochila no cambiamos muchísimas cosas no desarrollamos equipos no nos desarrollamos nosotros mismos por una cantidad de creencias que tenemos por ejemplo hay una creencia muy típica en la organización que os va a sonar mucho que es la de en esta organización las cosas siempre se han hecho así ¿os suena? el eslogan ¿no? y vas a venir tú a cambiárnoslo pero si en esta organización siempre se han hecho las cosas así pero fijaros mis creencias están condicionando continuamente mis comportamientos si yo creo que puedo voy a hacer todo lo posible en esta vida para ir a por ello si yo creo que no puedo es que ni lo voy a intentar me voy a sentar esperando a que otros lo hagan o a que otros intenten hacerlo y no se hagan ¿ves? como te dije yo que no podías fijaros os voy a contar esta historia no sé si la conocéis alguno el hombre que plantaba árboles dicen que en el sureste de Francia hace 30 años en la zona más inhóspita más infértil donde no crecía ni un solo verde un señor un pastor decidió repoblar esa tierra ¿sabéis lo que hacía él? cada noche seleccionaba las mejores semillas y las plantaba plantaba entre 10 y 100 semillas cada día cada día este señor estuvo haciéndolo durante 30 años seguidos le daba igual la guerra civil la posguerra vivió absolutamente todo él seguía plantando estas semillas después de 30 años si tú ahora coges un tren que te lleve a esa región encontrarás un vergel el sitio más frondoso con los verdes más espectaculares que os podéis imaginar ¿y sabéis por qué? porque este hombre creyó que era posible no escuchó a nadie decirle esto no es para ti no lo vas a conseguir no él simplemente cada día iba plantando esas semillas luego ¿qué es talento? ¿es dedicación? ¿es disfrute? ¿es horas? es meterle horas es meterle pasión es creer que puedo porque si no creo directamente ni empieces ni comiences fijaros os pongo estas frases para la reflexión si no lo veo no lo creo o si no lo creo no lo veo ¿cuál es más cierta? ¿qué pensáis? entonces necesito creer necesito creer creer en mi equipo creer en los talentos ocultos creer darles espacio espacio a mis equipos volver a creer porque muchísimas veces casi toda nuestra comunicación es inconsciente y ya solamente de ver las caras que ponemos a determinados colaboradores es que el colaborador es que no dice ya ni mu dice ¿para qué? ¿para qué? si ya es que se nota todo ¿sabéis además que el cuerpo habla más alto que las palabras? tú le dices a una persona no, no si yo no le he dicho nada da igual ¿sabéis? la comunicación basada en tú le preguntas a una persona qué tal y te hace bien ¿con qué te quedas? ¿con el suspiro o con el bien? con el suspiro por supuesto el cuerpo siempre habla más alto que las palabras muy bien pues ahora viene la siguiente reflexión os voy a hacer pensar en vuestras creencias en vuestras creencias sobre vosotros mismos y en vuestras creencias para todos los que estéis en organizaciones si sois empresarios directivos ¿qué creencias te están impidiendo conseguir los objetivos? ¿qué creencias están siendo una barrera para ti determinadas personas como las ves como las miras? bueno pues fijaros siguiente paso abrir nuestros límites abrir nuestras creencias empezar a dar a las personas la oportunidad de verlas de otra forma me ayuda a desarrollar el talento porque nuestras creencias determinan nuestras emociones es decir si yo creo que esto es imposible automáticamente mi estado emocional se cierra y no tiene ganas de hacer nada y las emociones son las que nos ponen en marcha fijaros las emociones son el guardián de nuestra vida la emoción es una respuesta adaptativa fisiológica ante lo que tú percibes del entorno y las emociones tienen una función vital nos mueven nos ponen en una dirección pero qué pasa qué emociones nos gusta vivir más cuáles son las emociones favoritas nuestras qué pensáis la alegría el entusiasmo esa es la que nos gusta vivir y qué emociones no nos gusta vivir la tristeza la más socialmente penada que te encuentras por la calle con alguien y aunque esté fatal qué tal estás bien suena bien fenomenal parece que hoy en día no podemos decir estoy triste parece que ya directamente te ponen en las mazmorras son emociones socialmente muy penalizadas otra emoción muy penalizada aquí en este país la rabia sabemos qué hacer con la rabia no nos educan en las emociones realmente cada vez más nos damos cuenta de que somos analfabetos emocionales sin embargo tú te vas a Alemania y ellos trabajan muy bien desde la rabia saben muy bien poner los límites desde ahí sin embargo aquí no aquí no rabia no alegría pero fijaros ¿sabéis qué? que necesitamos todas las emociones necesitamos las emociones nos ponen en marcha habrá momentos en los que necesitamos transitar por tristeza otros necesitamos transitar por la rabia otros he dicho transitar no quedarme pegado no de repente que la emoción me domine no transitar y tenemos que aprender a transitar y a darnos cuenta que todas las emociones en su estado original son eficaces el problema es cuando se prolongan en el tiempo yo me puedo enfadar con una persona porque no me ha dejado un folio un día ¿verdad que sí? ¿y puedo estar 40 años sin hablar con esa persona? ¿qué pensáis? no ¿verdad? pues yo me he encontrado a gente en la organización que no se habla porque se pidieron un folio hace 40 años yo me he encontrado a gente en organizaciones que no se desean feliz navidad porque un año a uno se le olvidó decir feliz navidad y ya nunca más se le dijo ¿sabéis el desgaste que produce esto? Aristóteles decía enfadarse con alguien es fácil pero enfadarse de la forma correcta el momento correcto decir las palabras oportunas eso ya empieza a ser difícil ¿verdad que sí? porque siempre se nos escapa algo o se nos escapa el estado o se nos escapa la forma o decimos más cosas de lo que deberíamos de decir fijaros yo os he hecho os pongo las emociones en cuatro cuadrantes ¿vale? aquí abajo sería la carga negativa que le damos o sea si aquí sería negativa o positiva y aquí arriba estaría si son de energía baja o de energía alta fijaros cuando hablo de energía baja hablo que se activa un sistema nuestro que se llama el sistema parasimpático si por el parasimpático fuera nuestro sistema parasimpático nos dejaría sin hacer nada nos pararía 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 de hecho es lo que le ocurre a muchas personas cuando llegan a la depresión que no se quieren levantar de la cama porque este sistema sería como equivale al freno y al acelerador nuestro cuerpo humano digamos que el freno es cuando el parasimpático se activa y el simpático es cuando nuestra energía se eleva es justamente lo contrario del otro si por el parasimpático fuera nos dejaría tumbados en la cama si por el simpático fuera estaríamos todo el día todo el día todo el día movimiento 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 y claro esto tiene sus enganches emocionales en nuestro estado emocional fijaros el enganche número uno el cuadrante rojo el estrés ¿qué emociones podríamos poner aquí en este cuadrante? ¿cuáles salen? la ira nervios frustración ansiedad que es la la enfermedad del siglo XXI la gran enfermedad cansancio no porque cansancio sería más abajo aquí es energía alta alta ¿vale? fijaros este cuadrante que es el cuadrante en el que muchas organizaciones viven actualmente rápido rápido todo estrés rápido 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 cuando estamos en ese cuadrante esto es química pura producimos una sustancia que se llama el cortisol el cortisol es tan adictivo como la adrenalina ¿sabéis lo que tarda el cuerpo en eliminar el cortisol? 48 horas por sudoración orina es decir 48 horas hasta que yo me quito el cortisol pero el problema es que como vivimos en un mundo en el que el estrés está cada vez más de moda yo recuerdo mi etapa que estaba en paro en Madrid cuando bajaba al metro de repente yo que estaba en paro acababa caminando rápido como caminaba todo el mundo como las emociones se contagian pues parece que en esta vida si no tienes mil cosas que hacer no eres importante este es ahora mismo el cuadrante pero fijaros esto tiene un impacto porque estoy todo el rato produciendo esta sustancia que se llama cortisol que está que es una bomba de relojería para el cuerpo este cuadrante tiene un sentido ¿vale? que es el tener energía sacar fuerza poner límites es el cuadrante que nos pone en marcha y este cuadrante tiene mucho sentido el problema es cuando yo vivo siempre en ese cuadrante ¿qué pasa? esto es muy típico en las personas que están muy estresadas llegan vacaciones y ¿qué les ocurre? se enferman ¿no? ¿no se ha pasado? que de repente estás esperando ese gran día ¿cuál es la razón de que te enfermes? pues porque el cuerpo no puede más entonces el cuerpo te tiene que parar justo al cuadrante de abajo y dejar de producir el cortisol necesita pararte porque el cuerpo ya no puede más tengo muchos alumnos que me dicen no, yo es que Nuria vivo arriba durante la semana y el fin de semana abajo hombre eso tampoco es ¿no? hay que transitar por todos los estados y en las organizaciones también fijaros el segundo cuadrante de allí la alegría la felicidad esa es una emoción que me sirve para comprometerte que sirve para que la gente esté bien cuando quiere conseguir un logro desde la alegría lo va a conseguir y produce una hormona que se llama el DHEA o llamada la hormona de la felicidad o también del anti-envejecimiento es decir cuando tú estás ahí estás alegre estás contento de hecho ahora L'Oreal está sacando una crema de estas con DHEA ¿no? para adelante tienes muchas ganas de vivir de hacer cosas y justo es lo que necesitas para comprometerte si tú estás trabajando con un equipo con tu equipo de colaboradores y salen de una reunión así eso significa que no se van a poner en marcha necesitas esas emociones para comprometerte pero fijaros no solamente necesitamos las de arriba que muchas veces es nuestro gran enganche porque muchas personas que están en el estrés terminan de trabajar y ¿dónde se van? al gimnasio pero ¿dónde se van? spinning a seguir cuando realmente lo que necesitamos es que también transitemos por las de abajo las de abajo como es la tristeza tiene una gran función la tristeza la tristeza te sirve para analizar la pérdida para reflexionar si tú pierdes a tu mejor cliente tú no te puedes ir a la falsa alegría bueno venga escogiendo la parte eficaz de la emoción que necesitas reflexionar para que no te vuelva a suceder de la misma manera necesitamos este cuadrante el cuadrante de la paz porque fijaros casualmente es el cuadrante donde somos creativos si no fijaros cuando tenéis un problema de algo en la organización que no sabéis cómo hacerlo que a veces estamos hasta noches y noches sin dormir y de repente te das un paseo por el parque y te viene la solución o te vas a la ducha y te viene la solución es decir estos momentos son los momentos de creatividad fijaros el problema que tenemos ahora en las organizaciones cuando lo que abunda es el cuadrante rojo qué tipos de ideas estamos generando ¿creéis que son las mejores ideas? necesitamos generar entornos donde haya sitios para que la gente pueda empezar a crear y no se cree desde ahí desde la prisa desde el dat de prisa necesitamos transitar por los cuatro cuadrantes pero ¿qué pasa? que hay cuadrantes que nos gustan más y hay cuadrantes que nos gustan menos ¿verdad que sí? hay emociones que nos enganchan emociones que nos encanta estar ahí y otras emociones que pasamos de puntillas o que enmascaramos ¿os suena la palabra enmascarar? yo en vez de enfadarme en vez de usar la energía para plantar límite a un colaborador para poner límites me enfado entonces nadie entiende nada porque esa emoción deja de perder su eficacia y acabas en el enfado o yo en vez de ponerme triste digo va no pasa nada y me voy a la alegría bueno pues nunca aprendo no reflexiono sobre lo que me acaba de pasar cada vez más necesitamos que todos pasemos por los cuatro cuadrantes aquí personalmente en las organizaciones necesitamos generar esos espacios de la misma manera que el otro día me decía una organización Nuria pero ¿cómo es posible que podamos trabajar en la tristeza? tenemos que trabajar en la tristeza el otro día estaba yo trabajando con una organización que estaban despidiendo de regulación y estaban despidiendo 30 personas todos los meses ¿creéis que eso no tiene un impacto en la organización? claro esto a mí me recuerda mucho cuando cuentan que en los orfanatos el niño que es elegido en adopción siente duelo por los que no son elegidos de la misma manera pasa en las organizaciones aquel que no es despedido está sintiendo ese duelo esta empresa en la que estuve trabajando el otro día estaban llenos de tristeza pero nadie se atrevía a nombrar la palabra también hay que generar espacios en la tristeza espacios de duelo límites compromiso reflexionar valorar lo que tenemos dice todas las emociones tienen un para qué tenemos que aprender a identificar la información que nos trae la emoción vivir vivir sin huir ni reaccionar para mejorar nuestras decisiones cuarta punto ¿cómo nos comunicamos? ¿cómo creéis que nos comunicamos en la empresa? nos comunicamos fijaros el 90% de los problemas que existen en las organizaciones son problemas de comunicación pero ¿es que esos problemas de comunicación solo salen en las organizaciones? ¿o de dónde creéis que vienen? de las personas porque al final la persona tiene problema para comunicarse en casa problema para comunicarse en su familia problema es decir la comunicación es nuestro gran tema a abordar pero fijaros ¿por qué? pues porque se nos ha olvidado esto que estudiamos hace mucho tiempo de que en la comunicación hay un emisor y hay un receptor hay un emisor que es el que evite el mensaje y es el responsable de la comunicación ¿qué significa esto? que si yo emito un mensaje tengo que hacer lo que sea para cerciorarme de que el mensaje ha llegado y normalmente el emisor y hoy en día más con todas las nuevas tecnologías dice yo ya lo he enviado por correo electrónico ¿os suena esto? si el otro no se ha enterado no sé yo ya lo he enviado no el emisor si tú eres el responsable de la comunicación tienes que hacer lo que sea para cerciorarte de que la persona ha entendido el mensaje porque ahí empiezan los verdaderos problemas de comunicación es el emisor el responsable porque tú eres el responsable al emitir y tú eres el que te interesa fijaros que ocurre en el proceso de comunicación fijaros como voy perdiendo la carga de información en el emisor desde lo que quiero decir lo que sé decir porque claro una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que sé decir lo que me atrevo a expresar lo que puedo decir lo que me atrevo no vaya a ser que este piense tal lo que digo realmente ahí empieza a perderse la información ¿vale? pero ahora fijaros con el mensaje lo que llega lo que se oye porque hay un montón de barreras en la comunicación como decía mi abuela era muy gracioso el ejemplo de mi abuela porque mi abuela era sorda menos cuando le decías abuela mil pesetas entonces cogía corriendo y las cogía entonces somos escuchamos selectivamente escuchamos lo que queremos escuchar entonces lo que llega lo que se oye lo que se entiende lo que se acepta lo que se recuerda y lo que se manifiesta al final nos vamos a quedar con un 30 y este es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de comunicar pero hay más problemas a la hora de comunicar fijaros el otro día hace hace ya unos meses hacía muy buen tiempo y se me ocurrió ir a la playa como ya sabéis que para mí las vacaciones son playa se me ocurrió ir a la playa a tomar el sol y había una de las cosas que más me gusta es cuando llego dejar las hamacas e irme al chiringuito que tengo ahí al lado y soñaba con tomarme una copa una copa fría en ese día caluroso voy a parar aquí la cinta ¿cómo era la copa? ¿cómo la habéis rellenado vosotros? ¿qué era? ¿qué tenía la copa? ¿cerveza? ¿caipiriña? animada ¿eh? era por la mañana así ¿caipiriña? estaba ¿era grande? ¿pequeña? ¿cómo lo habéis visto vosotros? grande ¿no? un pedazo de copa grande un helado ¡bravo! un aplauso así funcionamos estamos todo el día rellenando la información del otro esto es lo que se llama la escucha autobiográfica el otro día iba yo con mi coche que me acabo de comprar un coche y estoy súper contenta y sabéis el típico momento de voy a comprar pan voy yo voy yo no sé qué voy yo porque quiero ir con el coche y de repente estaba ahí con el coche y de repente se me cruza la típica señora con una mascota que pego un frenazo con la señora ¿cómo era la mascota? ¿era un perro pequeñito? ¿un lagarto? por ahí lagarto de V ¿cómo era la mascota? ¿una? un pajarito en una jaula una rata llevaba una rata pero fijaros como estoy continuamente haciendo este ejercicio el otro día escuchaba a dos personas dos alumnos de mi escuela que hablaban de París uno le hablaba de la torre Eiffel de día y otro le hablaba de la torre Eiffel de noche y parece que se entendían y de repente le dice bueno ¿y viste las luces? y dice ¿qué luces tío? si eran las 12 de la mañana continuamente estamos rellenando luego si no queremos entrar en la escucha autobiográfica que es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de comunicar tendremos que preguntar al otro que ha entendido tienes que hacer un informe ¿qué es para ti un informe? ¿por dónde empezarías? ¿cómo sería para ti el informe perfecto? no tenemos otra si somos emisores del mensaje tenemos la obligación de como ya sabemos que el otro rellena que rellene lo menos posible y a veces parecemos tontos porque dices oye ¿la mascota cuál era? no pues que hasta que no lleguemos a que la mascota era una rata no podemos trabajar juntos porque tú te vas a quedar con el perro uno será un caniche otro será otro tipo de perro y el otro se va a quedar con otra cosa luego necesitamos mejorar la comunicación porque mejorar la comunicación es todo el talento relacional ¿cuántos problemas hay de pero si yo te dije pero si no yo dije yo tal? y fijaros sobre todo en un mundo en el que cada vez tenemos más medios tecnológicos ¿creéis que ayudan en la comunicación? ahora mismo en Estados Unidos se vuelve a poner de moda algo tan simple como es el momento humano ¿sabéis que es el momento humano? es estar cinco minutos mirando a una persona a los ojos sin ordenador sin teléfono sin portátil sin doscientas cosas y mirarle a los ojos que lujo ¿no? tenemos que volver al momento humano nos tienen que venir de Estados Unidos a contar estas cosas porque resulta que al final la tecnología se nos ha ido se nos ha ido y bueno y ahora ya es que decimos no a las bodas por Whatsapp y te invitan por Whatsapp antes yo creo que era lo peor que te dejara tu pareja por fax ¿no? pero ahora te dejan por Whatsapp y se quedan tan anchos y luego te bloquean en el Whatsapp madre mía y dicen que yo siempre digo que todo esto es maravilloso cuando la tecnología esté al servicio nuestro pero es que estamos al servicio de la tecnología si os dais cuenta yo a mí no me gusta el Whatsapp pero es que la gente me anula esto por Whatsapp y además es que se enfada si no abro Whatsapp es que Nuria no usa ese Whatsapp no, tengo derecho ¿qué pasa ahora si no contestamos un correo electrónico en dos días? es que no has contestado el correo electrónico ya es que no puedo estar todo el día colgada con el Whatsapp el correo electrónico ¿sabéis la cantidad de tiempo que se nos va? la desconcentración de cada vez que entra un mensajito esto es como los antiguos tienes 5 minutos ¿sabéis en qué se convierten esos 5 minutos? que está comprobado científicamente en un cuarto de hora 20 minutos mínimo depende de qué 5 minutos ¿no? la media pues esto es igual cada vez que nos bombardean nos estamos quitando la concentración ¿somos capaces de hablar de algo súper importante con tu equipo que le tienes que motivar con Whatsapp? es un momento de reflexión sobre nuestra comunicación y vamos a entrar en la quinta la motivación ¿qué me mueve? ¿qué me pone en marcha? porque si yo quiero sacar mi talento creativo mi talento relacional mi talento para llevar equipos mi talento organizativo tiene que haber fijaros la ecuación que hacemos de forma inconsciente antes de moverme cuando yo me voy a poner en marcha hago una ecuación entre la recompensa y el esfuerzo si el esfuerzo es más grande que la recompensa ¿qué hago? no hago nada ni me muevo pero claro que entendemos por esfuerzo el otro día tengo una amiga que no le gusta nada a la montaña y le digo bueno estábamos haciendo planes para la noche vieja y bueno pues nos subimos a la montaña y tal yo nos voy a subir a la montaña yo subiré al pueblo pero a la montaña no ¿y eso? y por casualidad le dije oye pero tú ¿qué imagen estás viendo? claro imaginaros la imagen una montaña así con una pendiente ¿quién va a subir a la montaña así? ¿qué representación interna es esa? lo mismo cuando una persona se propone ir al gimnasio me propone ir al gimnasio bueno no mejor no voy al gimnasio ¿qué imagen nos viene? fijaros al final es una cuestión de imágenes internas luego si yo soy líder y sé que la motivación es individual que depende de cada uno y que yo quiero generar estímulos en mi equipo tendré que hacer que esas imágenes se disminuyan tendré que hacerle ver a la persona que igual no todas las montañas son así que se puede empezar a ir así y luego un poquito así y luego un poquito así porque si no ya directamente mi representación interna hace que no tenga ya ganas de ponerme en marcha ¿qué más cosas puedo hacer con el tema de la motivación? pues fijaros yo no puedo motivar a nadie pero si puedo generar estímulos para que la persona se automotive entonces puedo actuar directamente sobre la recompensa ¿qué puedo hacer? pues fijaros como decía McKellan cuando hablamos de que hay tres tipos de motivación la motivación de logro motivación de afiliación o motivación de poder pues yo puedo actuar directamente con el empleado con la persona que trabaja conmigo entonces si a él le mueve el logro puedo generarle estímulos para que alcance logros puedo meterle desafíos si es una persona que le atrae la pertenencia o la afiliación le voy a poner a trabajar en equipos con personas que busquen el buen ambiente eso le va a hacer que aumente la recompensa ahí puedo entrar directamente en ese parámetro en su representación de la misma manera que si es una persona que le atrae el poder son personas que se atraen pues por obtener por preservar el prestigio pues le voy a meter desafíos que vayan ahí en el prestigio es decir no puedo motivar a nadie pero si puedo actuar sobre esa ecuación minimizándole la percepción que tiene sobre el esfuerzo y ampliando la recompensa y por último que lo hizo varias veces a lo largo del discurso a lo largo de mi charla ¿qué necesita el agua para fluir? ¿qué pensáis que necesita? espacio espacio necesitamos generar espacios de aprendizaje espacios donde permitamos a la gente equivocarse espacios donde se reflexione sobre lo que se hace porque muchas veces lo que ocurre para mí uno de los grandes éxitos que tiene el coaching es que el coaching viene y te dice para para y piensa para y piensa reflexionar si seguimos haciendo vamos a obtener lo de siempre necesitamos parar pero necesitamos generar también esos espacios de parar esos espacios también para encontrar momentos de paz no que todo sea rápido 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 el otro día me decía una empresa que dice joder Nuria es que hacemos envolvemos artículos de regalo y parece que operemos a corazón abierto de las prisas que hay en esta organización parece que seamos cirujanos ¿os suena esto? cirujanos que estemos operando todo el día a corazón abierto nos ha ido ya necesitamos generar espacios para compartir me encanta esta frase dice una bellota no tiene que pensar en ser encina solamente tiene que conectar con esos recursos que ya tiene dice el libro del tamuz dice presta atención a tus pensamientos porque se convierten en palabras presta atención a tus palabras porque se convierten en acciones presta atención a tus acciones porque se convierten en hábitos y presta atención a tus hábitos porque se convierten en carácter presta atención a tu carácter porque forjará tu destino quiero acabar con con esta historia que es la historia de un maestro y un discípulo que hace muchos años como iban maestro y discípulo iban caminando por las aldeas y buscaban sitios donde refugiarse alguien que les diera cobijo alguien que les ayudara entonces llamaron a la casa de una modesta familia la modesta familia les abrió la puerta les ofreció de su comida humilde comida porque tenían poco un poquito de queso un poquito de pan y ahí les acogieron en un pequeño cuartito y les invitaron a pasar la noche con ellos después de esa noche se levantó el maestro miró al discípulo y le dijo ¿ves esa vaquita que tienen ahí? vas a coger esa vaquita y la vas a arrojar por el precipicio y el discípulo dijo ¿pero cómo voy a arrojar la vaquita por el precipicio? si esta humilde familia vive de lo que va produciendo con su vaquita de eso vayan sacando la leche de eso van sacando y de eso van sobreviviendo y el maestro le dijo tú hazlo entonces el discípulo que siempre ofrecía a su maestro se levantó y arrajó la vaquita por el precipicio a la mañana siguiente prepararon sus cosas y salieron y siguieron caminando y caminando y caminando hasta que tres años después les tocó volver a pasar por la misma aldea y el discípulo que había estado mucho tiempo pensando en qué pasaría con esta familia a la que arrojó la vaquita decidió pasar a ver a esta familia su primera sorpresa fue que cuando llegó no había una casa humilde casi no reconocía la puerta llamó a la puerta dijo bueno igual es que han cambiado de dueños llamó a la puerta y apareció la misma señora que se acordaba perfectamente de ellos hombre que bien habéis vuelto a pasar por aquí pasar pasar la casa era inmensa no os podéis imaginar el discípulo se quedó alucinado diciendo qué ha pasado para que una humilde choza se convierta en esto y entonces le preguntó oye qué ha pasado hace tres años que no pasamos por aquí y esto ha cambiado mucho entonces la señora le dijo fijaros justo el día que os marchasteis vosotros tuvimos la mala suerte de que nuestra vaquita se cayó por el precipicio y entonces empezamos a pensar que qué íbamos a hacer porque todos los productos que teníamos de lo que vivíamos salían de esa vaquita y entonces nos fijamos que había un terrenito justo ahí al lado de nuestra casa y empezamos a abonarlo y vimos que cuando lo abonábamos sacábamos más y entonces compramos otros y compramos otros y ahora somos propietarios de todos estos terrenos el discípulo miró a su maestro y el maestro le guiñó el ojo mi invitación con esta historia es que de una vez por todas arrojéis vuestro vaquita muchísimas gracias aplausos 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 aplausos